Mañana Y luego yo Estás aprovechándote a ver si no Si callo, vuelo Si hablo, malo Todo lo resuelves con algún regalo De pronto todo De pronto nada Sabes que mi puerta nunca está cerrada Vienes cuando quieres a pasar el rato Y de hoy en adelante solo haces un pacto Amor por amor Todo por todo Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Vida por vida Amor por amor De igual a igual Amor por amor Pero del bueno Nada de juego Nunca más Ahora no Ahora sí No te importa mucho si yo soy feliz Si pido mal Se aceptó bien Solo ves al agua cuando tienes que Si callo, vuelo Si hablo, malo Todo lo resuelves con algún regalo De pronto todo De pronto nada Sabes que mi puerta Sabes que mi puerta nunca está cerrada Ya no estoy dispuesta a seguir sufriendo Yo no soy tu esclava ni tu pasatiempo Amor por amor Amor por amor Todo por todo Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Vida por vida Vida por vida Amor por vida Amor por amor De igual a igual Amor por amor Pero del bueno Nada de juego Nunca más Amor por amor Todo por todo Amor por amor O nada más Amor por amor Alma por alma Yo tu capricho Nunca más Amor por amor Vida por vida Amor por amor De igual a igual Amor por amor Gracias.